¡Suscríbete! 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, se me va, se me va, se me va. Se han votado, Evelyn, votan, votan. Que aquí está el bebé. Se me va. A los dos, a los dos votan. Que me están haciendo llorar aquí. Evelyn no estás así, Evelyn. Pero déjame hablar contigo más que chame darles niños. Evelyn, mira, mira. Yo sé que nosotros somos padres jóvenes, pero dame la oportunidad a Evelyn de formar una familia contigo. De tener amigos chistes en el pecho. Yo conto con unos amigos que no pueden ayudar. Kevin hace video, que te ha regalado, y yo hace un video y ellos nos pueden regalar una casa. Ya, ya, ándate. Ándate, ándate. Vótalo, vótalo. Ya que hay que chugar yo, que hay que estar en la masa, cuá. Porque está tan techo, no más que no me escucha, eh. Te quedan unos pichos blancos, eh.